Hola, ¿qué tal a todos chicos? Mi nombre es Gabriel Blanco. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Hoy estoy haciendo un episodio muy, muy especial, de hecho, chicos, y le estoy titulando El que no arriesga, no gana. Así le estoy titulando a este episodio del Club de la Mente. Ustedes saben que voy a leer mil libros en mil días y compartir con todos ustedes. No importa qué pase, no importa qué problemas existan, voy a leer mil libros en mil días. Y hoy voy a hablarles sobre esto que se llama El que no arriesga, no gana. Muy importante. ¿A qué me refiero con esto? ¿Y por qué este episodio es importante y especial? Quiero comentarles. Fue porque alguien me pidió que hiciera una transmisión sobre algún libro relacionado a esto. El que no arriesga, no gana. Por eso es especial, porque el Club de la Mente es para ustedes, es para que ustedes se inspiren. Así que cualquiera que quiera pedirme algún tema en específico, en especial, con todo el gusto del mundo. Gracias, saludos a los que están conectando. Empiecen a compartir la transmisión para que lleguemos a más personas. Estoy en México DF, ya saben, que quiera contactarme para poder hacer la sesión de negocios, de estrategia de negocios que estoy ofreciendo a todas las personas que quieran iniciar o ya tienen un negocio en Internet y quieran vender más. Estoy en la Ciudad de México, voy a estar en Monterrey, Puerto Vallarta y Cancún también. Y hablamos sobre eso después. Entonces, el que no arriesga, no gana. Importantísimo. ¿Por qué? Cuando la gente enfrenta un desafío, suele retraerse en la inacción. Cuando tienes algún problema, cuando hay algo que no estás consiguiendo, cuando hay algo que no estás logrando, cuando tienes algo difícil enfrente, muchísimas personas por miedo se retraen en no hacer nada. Pues bueno, si ese miedo te paraliza, si sientes que no vales nada, que no puedes hacer las cosas, hoy te voy a enseñar cómo puedes solucionar esto. Si estás atrapado o atrapada en el mismo problema de que no te quieres arriesgar a hacer algo nuevo, a hacer algo distinto, te sientes estancado o estancada con lo que estás consiguiendo ahora mismo en tu vida, te voy a dar algunas informaciones muy, muy importantes. Primero que nada, para sacar todo tu potencial en la vida, debes entender la razón de por qué debes hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo hoy en día? Pregúntatelo ya, desde ahorita, anota esa pregunta que es importantísima. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo hoy en día? Y una vez te hagas esa pregunta, vas a obtener una respuesta que quizás no te esperabas. Muchísimas gracias, un abrazo para ti, Yas. Que quizás no te esperabas esa respuesta. ¿Por qué estás haciendo hoy en día lo que estás haciendo? Y déjame tus comentarios y ya tenés la respuesta. ¿Por qué estás haciendo las actividades que estás realizando hoy en día? Saludos, Lourdes. Te lo puedo decir, por ejemplo, el Club de la Mente, ¿por qué lo hago? Para inspirar a millones de personas en el mundo. Para que personas tengan motivación, para que personas tengan buenos conocimientos, buenas prácticas para alcanzar el éxito. Y lo segundo es porque quiero crear una comunidad de personas que quieran tener desarrollo humano tremendamente importante. Habilidades en todo tipo de ramos, como es las ventas, los negocios, la mentalidad positiva, que nadie esté deprimido, que todos sean personas capaces y responsables de alcanzar el éxito en su vida. Entonces es por eso que le denominé un grupo de desarrollo humano, de personas que quieren mejorarse. ¿Por qué tú haces lo que tú haces? Pregúntatelo. Porque si no tienes una razón suficientemente grande para hacerlo, te vas a quedar estancado, estancada en el mismo lugar. Por eso no te mueves, ¿sabes? Por eso muchas personas no se mueven porque no tienen una razón grande. Hay una historia que me encanta y es la historia del perro. Hay un perro en una parte echado ahí a la par de un granjero y a cada rato se levanta y chilla, se levanta y chilla. Y otra persona lo ve y le dice al granjero, ¿por qué este perro se levanta y chilla? Y le dice, porque hay un clavo donde está sentado el perro. Y le duele y por eso se levanta y chilla. Y le dice, ¿y por qué no se quita el perro de ese lugar? Y la persona le responde, porque le duele suficiente para quejarse, pero no le duele suficiente para moverse. En muchas ocasiones el miedo nos gana por encima de la motivación. Y no te levantas a la hora que quieres temprano hacer ejercicio porque te duele suficiente para decir, ay, quiero bajar de peso, pero no te duele suficiente para hacerlo realmente. Te duele suficiente para decir, ay, quiero conseguir un nuevo trabajo, pero no te duele lo suficiente como para ir y buscar un nuevo trabajo. Te duele lo suficiente como para quejarte y decir, no tengo dinero, pero no te duele lo suficiente como para ir y buscar un nuevo negocio, salir a vender algún nuevo material o diseñar alguna estrategia para hacer dinero. Piensa entonces, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo hoy en día? Encuentra la motivación real por la cual ejecutas tus actividades diarias y te vas a dar cuenta que eso ya te va a dar mucha claridad. Si no corres riesgos, no vas a alcanzar ningún resultado. Saludos chicos, Zayda, Daniel, quienes están conectados por ahí, Melissa, Abraham, Jessy, saludos. ¿Desde dónde me estás viendo ahora mismo? Déjame tus comentarios debajo y comparte la transmisión. Entonces, fíjense, hablábamos de la motivación y la estimulación constante de nuestra mente les dan verdadero significado a nuestra vida. Nuestra vida, ¿quieren que les diga el significado de la vida? Ahora mismo se los digo, no tiene ningún significado, entonces nosotros se los damos. Saludos de Rubier, ¿cómo estás? Fabuloso, Antonio, que dice, ¿tener un porqué poderoso? Por supuesto que sí. Entonces, fíjense, les decía este tema, la vida no tiene ningún significado, nosotros tenemos que encontrárselo, nosotros tenemos que dárselo, nosotros tenemos que imponerlo por encima de los miedos, las frustraciones. Las personas que están con miedos y con ansiedades son personas que no le han dado ningún significado a su vida. Algunos dicen, tenemos que encontrar nuestra pasión, nuestro propósito interno que viene, para algo nacimos y puede ser que es cierto, pero principalmente si no naciste para nada y debes crear algo para que naciste. Muchos no nacimos para nada, pero lo creamos, ¿sí? Muchos no nacimos para nada, pero lo creamos y nosotros decidimos para qué nacimos. Importantísimo, ¿te das cuenta? Si no naciste para nada, invéntate tú para qué naciste entonces. Entonces, fíjense, la motivación y la estimulación constante nos da mucho significado a nosotros, nosotros elegir qué es lo que queremos hacer. O sea, elimina los miedos porque nosotros lo decidimos. Tu mente te engaña diciéndote que no vas a poder, ¿sí? Pero el mundo está lleno de personas que quisieron, traspasaron sus miedos y pudieron. El mundo está lleno de personas que quisieron, traspasaron sus miedos y pudieron. Sabe entonces que la vida es un gran riesgo. Todo el tiempo la vida es un gran riesgo y solo quien se arriesga llega a ganar a lo grande. Necesitas correr riesgos. Las personas que piensan en pequeño, actúan en pequeño, sabes cómo son sus resultados pequeños. Quieres resultados grandes en la vida, hacer historia en el mundo. Necesitas arriesgarte, 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 correr para hacer nuevas cosas todo, todo el tiempo. Rogelio dice que está empezando una microempresa y ya tomó el riesgo. Espero que con el tiempo sea una gran empresa. Felicitaciones, lo que necesitas es seguir avanzando sin importar nada y buscar las mejores estrategias para crecer tu negocio. Porque no solo se trata de esforzarse mucho, 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 sino de usar los conocimientos adecuados para hacerlo, las herramientas adecuadas. La vida es riesgo entonces y solo quien se arriesga a lo grande llega a ganar a lo grande. Solo quienes han tomado grandes riesgos en la vida son recordados y han logrado cosas que valen la pena. Bueno, deja de ir a lo seguro, por lo tanto, no te guardes, no te retraigas en el miedo, en la frustración, en el no voy a poder. ¿Y qué pasa si salgo de aquí? ¿Y qué pasa si no hago nada? Si no soy capaz de nada. Pues bueno, una vez más, la misma frase. Si no soy capaz de nada, si no nací capaz de nada. Habemos muchos que no somos capaces de nada y no nacimos capaces de nada. ¿Y sabes qué hice yo cuando me di cuenta que no nací capaz de nada? Me hice capaz de las cosas. Aprendí habilidades, aprendí conocimientos y me hice capaz. Entonces, si tú naciste sin propósito de vida y naciste sin habilidades, talentos y capacidades, lo cual es imposible, busca, invéntate el propósito de vida y tu habilidad y capacidad desarrollala basado en lo que tú sabes que eres capaz, en lo que tú puedes, en lo que tú más te gusta, definitivamente, y en lo que más te acerca a las cosas que deseas. Muchísimas gracias, Jessy. Un abrazo para ti. Cada día avanzas un poco más. Por supuesto que sí. Para eso estamos, para inspirar a ustedes. Y si quieren otros temas, déjenme saber, porque todos los días lo hago para ti, para ti, para ti. Gracias, Luis. Un abrazo. Saludos para ti. Para sacar entonces todo ese potencial, debemos entender por qué hacemos las cosas y correr riesgos. Deja de ir a ese seguro, porque, bueno, piensa en las personas incluso que quieres, ¿no? Porque cuando tú, o piensa en ti, no mereces ser mediocre, simplemente quedarte ahí atrapado por el miedo. Y no disfrutar la fiesta porque tuviste miedo. Ir a lo seguro, quedarse callado, dice por aquí, enterrar la cabeza en la arena con la falsa esperanza de que algún día va a desaparecer ese miedo. Eso no solo es cobarde, sino que tiene un costo. ¿Sabes cuál es el costo? El costo de tu felicidad, el costo de la felicidad de las personas que están contigo, las personas que dependen de ti. Y sabes, no solo es tu familia. Muchísimas más personas dependen de ti, porque tienes capacidades y talentos que puedes desarrollar. Una empresa que contrata empleados, un negocio que inspire personas, un negocio que entregue productos y servicios a personas, a familias. Tienes algo grande adentro, pero tienes que hacer ese cambio en tu mentalidad y estar dispuesto, dispuesta a arriesgarte. ¿Quieres ser recordado en la historia o quieres tener una mejor vida, simplemente? Atrévete a arriesgarte y hacer las cosas que no habías decidido, las que te daban miedo. ¿Qué más? Su potencial para actuar con coraje aumenta cada vez que lo hace, como decía Von Gett. El carácter se desarrolla en el curso de la vida. Esto es importantísimo. ¿Quieres eliminar el miedo? ¿Quieres eliminar el miedo? Tienes que hacer las cosas que te dan miedo, sencillamente. Te podría ayudar técnicas de PNL, de NXL, de ABC, pero la manera de eliminar tus miedos, es... Podría hablar más de empleados, ¿cómo así, Lince? Dame tu... Por supuesto que sí, con todo el gusto, pero dime exactamente qué tipo de información quieres. Tienes que desarrollar tu carácter haciendo cosas, rompiendo tus miedos. Sencillo, es bien simple la vida. Hasta que empezamos a aprender cómo vivir la vida es que se pone complicada, ¿no? Mientras más haces cosas que te dan miedo, mientras más tomas riesgos, te conviertes en una persona con mayor coraje, con mayor carácter en la vida. Y eso es lo que necesitas. Porque siempre van a haber problemas, siempre van a haber miedos. La diferencia es que hay personas con mayor coraje y carácter y personas con menor coraje y carácter. Debes crear el hábito de siempre llegar más allá de eso. Siempre crear el hábito de hacer las cosas que te dan miedo. Todas, en cada momento. Como te dije, hay técnicas de PNL, de XMS, de CNN, NBC, ABC. Pero la realidad, si tú quieres tener potencial, lograr cosas, el secreto es actuar. El secreto es ponerte a trabajar. ¿Sí? Trabajar, anota eso. Trabajar y así logras las cosas. Y con inteligencia, por supuesto que sí. Usa un modelo de conversación adecuada para ti. Para dejarte de discutir sobre el pasado y crear nuevas oportunidades. Para ti y para otros. Muchísimas veces tenemos miedo por lo que ya nos sucedió. Es que a mí me hicieron con miedo porque me golpeaban. A mí me hicieron con miedo porque me han tratado mal. Entonces, pues sí. La verdad, entiendo eso. Acepto eso. Y ahora te pregunto. ¿Y qué tal si a pesar de eso realizas las actividades para alcanzar tu éxito? Y te olvidas del pasado. Y dejas el pasado. Claro, te trataron mal y por eso eres una persona cerrada. Claro, te golpearon y por eso eres una persona agresiva. Pero el futuro no tiene nada que ver con eso. El futuro es otra cosa. El futuro es distinto. A partir de hoy tú decides cómo quieres que sea el futuro. Todo lo que ha pasado hasta ahora en tu vida te ayuda a tener más experiencias, a tener más conocimientos. Pero no lo tomes como una excusa para no actuar. Por favor. A mí no me hace mal. A ti te hace mal. A ti te hace mal tomarlo como una excusa. Porque te inhibe, te limita, te priva de las grandes cosas que puedes recibir cuando actúas sin ningún miedo, sin ningún trauma. Olvídate de esas cosas. Y empieza a actuar a pesar del miedo. Sí, el coraje es en última instancia una gran mentalidad. Igual que el miedo. Tener valor o tener miedo es una forma de pensar. Elige pensar con valor. Elige pensar sin miedo. El miedo te paraliza, te priva. Todos están disfrutando de la fiesta. Acuérdate de los pilares de la vida. Todos están disfrutando de la fiesta del dinero. Todos están disfrutando de la fiesta del amor. Todos están disfrutando de la fiesta de la salud. Todos están disfrutando de la fiesta de la felicidad. Y tú, por tener miedo, porque te trataron mal, porque tienes traumas, no disfrutas con nosotros de la fiesta, de la felicidad, de la salud, del dinero, del amor. Te alejas de esas cosas tan buenas sencillamente por tu falta de valor, por tu falta de coraje para ir tras lo que quieres. Espero que sea una reflexión muy importante para ti. Todas las noches en el Club de la Mente leo un libro, comparto contigo conocimientos. Espero que sean de motivación todas las noches para ti. que realmente cuando llegues a la casa cansado, cansada, pensativo, reflexivo, deprimido, lo que quieras, o con una buena actitud, sea que llegues a la casa con motivación aún a las 10 de la noche, a las 8 de la noche, aquí estoy yo. Y aquí voy a seguir para inspirarte y darte una pequeña cápsula de información que quiero que inspire a millones de personas. Y es por eso que siempre te pido que compartas la transmisión porque hay personas a las que les sirve esta información. Compártela para que otras personas la vean y nos vemos mañana. Un abrazo para todos. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto es El Club de la Mente. Estamos en contacto.